Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo La ventana del sur del Estado Continuamos con la presencia aquí de nuestro maestro Maestro, perdón, ¿dónde lo podemos localizar a usted? En la presencia municipal, en las oficinas del primer piso Subiendo las escaleras a mano izquierda están las oficinas Para la atención de la ciudadanía, los estudiantes Quienes deseen alguna información respecto a esta área que presta el ayuntamiento Perdón, maestro, si nos repite su título nobiliario y su nombre completo Profesor Ángel Castro Díaz, a sus órdenes, coordinador de cultura del ayuntamiento de Tenancingo Ahí tiene usted la coordinación de cultura que en Tenancingo Que, maestro, en gobiernos pasados poco había hecho Se lo digo con sinceridad Qué bueno que estén trabajando en este nuestro nuevo gobierno municipal Maestro, ¿dónde lo localizamos a usted y por quién preguntamos? Profesor José Ceballos, para servirles Estamos en el primer nivel Subiendo las gradas del lado izquierdo Ahí, cuando ustedes gusten, ahí está la oficina Que, con toda la amabilidad del mundo, los atendemos ¿Es la dirección de educación? La dirección de educación Sí, repito, subiendo las escaleras Mano izquierda, ahí estamos para servirles Ahí en Palacio Municipal Ahí tiene usted A todo nuestro pueblo de Tenancingo La exhortación para que podamos acudir aquí Con estos dos grandes hombres que han emprendido Con mucha responsabilidad, maestro Déjeme le comento Maestro, con devoción Lo hemos visto a ustedes siempre en los eventos Donde se trata la cuestión de la esencia del servicio público La cuestión de ese espíritu que nos había hecho falta A muchos funcionarios públicos de servicio precisamente Maestro, el mensaje que usted quiera dar A nuestros tenancinguenses No solamente en términos de la conformación de una comisión Que pueda preparar este tipo de eventos para la celebración de la lucha El bicentenario de la lucha de independencia El bicentenario de la revolución mexicana Sino también la invitación para que Ojalá y podamos hacer un mejor Tenancingo, maestro Para que nuestro Tenancingo vuelva a ser lo que era antes Necesariamente necesitamos de la cooperación de toda nuestra gente Necesitamos de ese civismo Que tenían nuestros abuelos Que tenían nuestros bisabuelos Y que era de respeto Que antes no había necesidad de que tuviéramos puertas Y ahora es necesario De que seamos moderados en nuestra basura Que cuidamos nuestro Tenancingo Que le demos otra visión Ustedes están observando, se están pintando las casas Que tengamos el cuidado De barrer nuestra calle por lo menos Frente a nuestra casa Y un poquito más si es necesario Y ese civismo que lo demostremos En todos los aspectos No solamente con nuestros conciudadanos Sino con la gente que viene de fuera Y que se lleven Se lleven las personas, los visitantes Se lleven una buena imagen De nuestro Tenancingo Querido más que nada Por todos los que somos de aquí Bien maestro, muchísimas gracias Maestro, también su mensaje Usted que lo hemos palpado Lo hemos conocido y reconocido Con un juicio muy crítico, analítico y propositivo Maestro, su mensaje para nuestra gente Yo creo que como una misión muy importante Que nos compete en nuestras responsabilidades Es fortalecer la cultura en Tenancingo Hemos visto que ha decaído mucho Y hoy tenemos la oportunidad de ofrecerles A través de su valiosa participación En todos los eventos Que el Ayuntamiento a través de la Coordinación de Cultura Habremos de fomentar Y habremos de hacerlo con mucho cariño A nuestro Tenancingo Ojalá y los tenancingenses Acudan a ese llamado Nos comprometemos a que la difusión sea más masiva Y que la gente esté enterada De los eventos que habremos de realizar Muchísimas gracias Maestro Un placer haber trabajado con ustedes Haberlos conocido En este Su nuevo espacio La Función Pública Nuestras felicitaciones y reconocimientos A la ciudadana licenciada Tania Ralstap Carreto Por todo este tipo de eventos Y por su trabajo asiduo Hacia nuestro pueblo Hacia nuestra tierra Y hacia nuestra gente Enhorabuena Esto es el temple Hasta pronto Ventana al día en Tenancingo Canal 9 Tu imagen